El debate de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco, EAJPNV, sobre la perspectiva de género en la política penitenciaria. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Aguirrechea Urresti. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Si la privación de libertad y la permanencia en una prisión es uno de los mayores castigos para cualquier persona, ¿qué decir cuando esa condena se ve agravada por la vulneración de derechos y discriminación por el hecho de ser mujer? Esa es la realidad de las cárceles españolas. Unas cárceles que, a imagen y semejanza del sistema penitenciario, están pensadas por y para los hombres. En España las cárceles han sido, desde siempre, cosa de hombres. En las cárceles españolas hay desigualdad. No hay perspectiva de género y no existe la igualdad de oportunidades en los diferentes ámbitos necesarios para conseguir el propósito final de la reinserción y la resocialización. No puede ser que, por el hecho de ser mujer presa, se padezca y se sufran las consecuencias de la desigualdad. Y esto no es una ocurrencia del PNV. Tenemos suficientes experiencias, testimonios reales, informes de instituciones y entidades e investigaciones periodísticas para constatar y hacer denuncia pública de esta situación. Es por ello que mi grupo parlamentario presenta esta proposición no de ley. Para su debate en pleno y en caso de aprobación, solicitar al Gobierno que en el plazo de seis meses elabore un informe sobre la situación de la población reclusa femenina en las cárceles del Estado y que establezca las medidas oportunas para introducir la perspectiva de género en la política penitenciaria. Porque, desgraciadamente, en estos momentos, esa perspectiva no existe. Decía que tenemos informes y ha habido unos informes muy interesantes, tanto elaborados por la Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Alicante, Carmen Juanatey, o existe el informe del Defensor del Pueblo, o existe un informe de un sindicato de comisiones obreras sobre las cárceles españolas. Informes bien elaborados, bien documentados y bien desarrollados. Haciendo un breve repaso de la situación penitenciaria en el Estado español, podemos decir que hay 50.000 hombres en la cárcel. Mujeres reclusas, solo 4.000. Por cada mujer que se encuentra privada de libertad, hay 12 hombres encarcelados. De los 80 centros dependientes de Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, solo 4 son exclusivamente de mujeres. 75 módulos de mujeres que cuentan con unas 40 plazas cada una, pero que pueden llegar a albergar hasta 60 o 70 personas en épocas de incremento de la población reclusa. No se garantiza, pues, el cumplimiento del artículo 16 de la LOGP, de la Ley Orgánica, que pide separación del interior de módulos. El artículo 16 de esta ley dice, Cualquiera que sea el centro en el que tenga lugar el ingreso, se procederá de manera inmediata a una completa separación, teniendo en cuenta el sexo, se procederá de manera inmediata a una completa separación, teniendo en cuenta el sexo, emotividad, edad, antecedentes, estado físico y mental, y respecto de los penados, las exigencias del tratamiento. En consecuencia, los hombres y las mujeres deberán estar separados, salvo los supuestos excepcionales que reglamentariamente se determinen. ¿Qué es lo que ocurre? Que esos supuestos excepcionales acaban siendo casi la norma. A raíz de esta mayoritaria convivencia entre hombres y mujeres en la misma prisión, se da la penosa circunstancia de que las internas manifiestan tener sensación de inseguridad en zonas comunes, como el polideportivo, por ejemplo, por ser de muy mayoritaria la presencia de hombres, lo que les lleva a inhibirse de su uso. A las internas se les impide asistir a talleres donde coinciden con reclusos por delitos sexuales o de violencia de género por razones de seguridad y protección. Pero esta circunstancia ocasiona la paradoja de que la condición de potencial víctima acaba jugando en su contra la doble victimización. No pueden cumplir estas mujeres sus condenas en las unidades terapéuticas o en los módulos de respeto o simplemente participar en algún programa específico. Sin espacio físico diferenciado es imposible implantar cualquier modelo nuevo y progresista en la ejecución de penas, así como dar una respuesta adecuada a la diversidad femenina. Esta es la verdadera discriminación existente, porque no nos vale el criterio de es por su seguridad. Esa nunca puede ser la razón que acabe discriminando a las mujeres. Porque además, en el día a día de la convivencia carcelaria, esas cotas de poder, de sumisión y en el fondo de criterios machistas, acaban siendo norma. Pero no solo en la viviencia diaria, también en la concepción normativa se demuestra que el sistema penitenciario español está hecho desde una perspectiva puramente masculina y, por ende, discrimina a la población femenina. En la recogida informática de datos no se incorpora la variable de sexo, se ha detectado que en los formularios y registros no se hace uso del lenguaje inclusivo, que en las evaluaciones psicológicas de valoración inicial y revisión, incluidas las del programa de prevención del suicidio, no existe un protocolo que refleje variables o adaptaciones de género. Por ejemplo, el personal funcionario y sanitario no recibe formación en materia de género. Tenemos, pues, casuísticas de esta discriminación en materia de formación. Por ejemplo, en el acceso de la mujer a talleres formativos o que las reclusas no tienen acceso a un programa de actividades amplio y equilibrado en el que se tengan en cuenta sus necesidades específicas. O en el tema de trabajo en las prisiones. Solo el 8% de las internas contaba con un contrato de trabajo. Todas las internas entrevistadas en un informe que he citado anteriormente negaron tener un programa individualizado de tratamiento. A las mujeres se les sigue empleando dentro de las cárceles en tareas definidas como propias del género femenino. Caso de lavanderías, limpieza, etc. Mi grupo realizó al gobierno una pregunta porque supimos que en una cárcel, concretamente en la de Albolote, se les obligó a las mujeres a limpiar los baños, mientras que a los hombres no. La respuesta del gobierno, evidentemente, no fue nada convincente. Es más, creemos que ahondaba en esa discriminación en aras a cierta seguridad. Todos estos datos verdaderamente verificables les demuestran que el sistema penitenciario español, en este ámbito también, no solo en este, requiere de una profunda transformación. En primer lugar, ideológica, de mentalidad, que luego ha de adaptarse a normativa y, en consecuencia, a actitudes. No podemos tener unas cárceles en las que acosadores o delincuentes jueguen al baloncesto en la cancha y mujeres que, por ser mujer, independientemente del delito que hayan cometido, se tengan que quedar sin hacer deporte porque el preso masculino le genera inseguridad. No es de recibo. No es éticamente aceptable. No nos vale que el Gobierno nos cuente las penurias sobre la falta de recursos, etc. Más de 40 años de democracia son más que suficientes para que también la política penitenciaria avance con hechos hacia la igualdad. Una sociedad no solo se mide por su nivel de renta, como sabéis, o por su capacidad industrial, o tampoco por la salud democrática de sus instituciones, su sistema judicial, su sistema educativo, su sistema sanitario, aunque también sus prisiones y su sistema penitenciario, además de velar escrupulosamente por los derechos humanos, ha de ser un ejemplo social. Una cita atribuida a Albert Camus decía que una sociedad se juzga por el estado de sus prisiones, y tiene razón. Y la discriminación de toda índole sexual, racial, religiosa e ideológica, además de estar prohibida, creo que vamos avanzando hacia su erradicación, aunque muchas veces tengo mis serias dudas, pero la de género no, todavía no, esa todavía no se ha vencido. No podemos permitir que existan actitudes de esta índole, que desgraciadamente no tienen visibilidad porque molestan, generan desazón. Perdón, señora Aguirrechea, tendría que terminar, por favor, gracias. A nadie le gusta hablar de cárceles. Si los problemas de la población reclusa son invisibles, ¿qué decir de la población reclusa femenina? Hemos recibido una serie de enmiendas que por parte de grupos parlamentarios agradecemos la labor que han realizado y agradecemos la labor de quienes aportan y participan del espíritu de esta iniciativa. Hay otros que vuelven a incidir en lo que les importa, pero que no es precisamente la situación de desigualdad de las reclusas. Por lo que espero que entre los que aportan lleguemos a un acuerdo. Por todo ello, mi grupo solicita la aprobación de esta proposición o de ley y al Gobierno le pedimos que cumpla con su obligación de erradicar con actitudes discriminatorias existentes en las cárceles españolas para que su actitud sirva de ejemplo. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Aguirrechea. Muchas gracias, señora Aguirre. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos intervendrán por el grupo parlamentario Euskal Herria Bildu la señora Aizpuru Arzallos. Gracias, señora Aguirre. El de las presiones es un mundo que se nos hace lejano a la gran mayoría. Aún más si hablamos de mujeres en las presiones. Un mundo invisible, inexistente. Porque hablamos de mujeres en un mundo de hombres, en un mundo pensado para hombres y que cumplen condena dentro de unos recintos diseñados para hombres. Hay algunos colectivos, abogadas, círculos asistenciales y fundamentalmente asociaciones y organismos de derechos humanos que son los que han trabajado y trabajan en este terreno en los últimos años. Asociaciones como Salaketa-Nafarroa o la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía que tienen bien detectadas las carencias, las fallas que deberían subsanarse y las necesidades a las que urge dar una respuesta rápida. Del informe conjunto de esas dos asociaciones he extraído unas conclusiones comunes que se repiten de forma unánime prácticamente entre todos quienes ocupan de estos temas y que se resumirían en una frase. Tenemos un sistema penal especialmente duro con las mujeres y además es discriminatorio y por discriminatorio también es injusto. Sé que hablar de las dificultades insalvables que soportan cuando se trata de recibir atención médica, de los problemas a los que se enfrentan para que esa atención sea respetuosa con la dignidad y con la intimidad no dan idea de la gravedad de la situación que soportan estas mujeres una gravedad que se redobla porque en este caso quien discrimina es la Administración esa Administración que debiera defender y garantizar sus derechos. Son muchas las cuestiones que cabe reseñar pero hay algo que evidencia claramente esa profunda discriminación de las mujeres respecto a los hombres en las prisiones. Se trata de la precariedad del espacio y en consecuencia de unas peores condiciones de vida y de habitabilidad de las mujeres en prisión. De las 69 cárceles que hay en el Estado solo tres son para mujeres solo tres Madrid 1, Centro Penitenciario de Ávila y Alcalá de Guadaira. El resto de prisiones cuenta con módulos destinados a mujeres es decir, módulos que se crean dentro de las cárceles masculinas como anexos al edificio central. Dicho de otra forma, ellas ingresan en la gran mayoría de los casos en módulos habilitados en cárceles de hombres gestionadas por y para hombres y con recursos que con carácter general son inferiores a los destinados para ellos ni patios propios, ni gimnasios, ni bibliotecas. Y son diez las provincias que no cuentan ni siquiera con uno de estos módulos de mujeres. Por otro lado, la legislación penitenciaria posibilita a las madres mantener a sus hijos con ellas hasta que cumplen los tres años de edad. Bueno, pues para posibilitar este derecho existen únicamente tres módulos de madres. Hay otras tres unidades o regímenes no ordinarios pero todos ellos, incluso estos en su totalidad están ubicados desde Madrid hacia el sur. La habilitación de módulos de mujeres en todas las cárceles es una de las medidas más urgentes que reivindican las asociaciones que se ocupan de la materia. Y aunque hay otros muchos aspectos merece la pena detenerse en uno que es clave para el futuro de estas personas que en el momento que son escarceladas tienen que enfrentarse a la calle a evitar la exclusión social. Y también aquí la desigualdad es evidente. Los programas de inserción en las cárceles están orientados a los hombres sin planes específicos para ellas y cuando se piensa en ellas se les ofrecen talleres de costura, limpieza, lavandería o sea, corte y confección para ellas mecánica para ellos. Los estereotipos de género concentrados y las mujeres encaminadas a salidas menos formativas y con menos expectativas. Se precisa de mucho de políticas de género de herramientas de empoderamiento que les permitan acceder a sus recursos y que sirvan como trampolín para su reincorporación a la sociedad. Por todo lo señalado y por todo lo que he dejado sin decir que es mucho apoyamos que esta proposición no de ley salga adelante y pedimos que se imprima esa deliberidad a los pasos posteriores. Y de lo general a lo local no quiero dejar de mencionar un factor que incide con especial crueldad sobre algunas mujeres de Euskal Herria. Me refiero a las presas políticas vascas sobre quienes, además de todo lo anterior, recae la medida política del alejamiento extremo. En estos momentos hay 27 mujeres cumpliendo condena en puntos alejadísimos de su entorno familiar, de Euskal Herria. Les animo a que hagan un recorrido mental a cada uno de los lugares que voy a señalar porque ese es el itinerario carcelario que semana tras semana dibujan sus familiares, también sus padres, sus madres de avanzada edad en algunos casos y en muchos casos también con hijos e hijas pequeñas. Desde sus domicilios a Salamanca, Valencia, Jaén, Asturias, Huelva, Granada, Logroño, Alicante, Madrid, La Coruña, Ávila, Córdoba, Almería, Pontevedra, Castellón y Algeciras. Viajes de ida y vuelta con castigo añadido. Una injusta condena que se impone como una carga terrible a las familias. Vuelvo a la proposición o de ley que nos ocupa y confío en que este Congreso la apoye también porque este problema precisa de soluciones con urgencia y porque debe hacerse por respeto a los derechos humanos, por justicia y también por responsabilidad institucional. Y si ninguna de estas razones convence a las diputadas y diputados de esta Cámara... Señora Izcurua, tiene que terminar, por favor. Sí. Sin ninguna de estas razones convence a los diputados y diputadas de esta Cámara que sea al menos por humanidad porque eso también sirve. Gracias. Gracias, señora Izcurua. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Jiménez Jiménez. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. La iniciativa propuesta pues claramente aborda la perspectiva de género en la política penitenciaria y desde Ciudadanos siempre vamos a estar promoviendo la igualdad entre hombres y mujeres y en este caso en un ámbito en el que sabemos queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer y por eso también aportamos algunas mejoras a través de enmiendas para tener una visión más global de cuál es la situación penitenciaria no solo de las reclusas sino también de las funcionarias de prisiones porque son dos bloques en los que podemos trabajar y reflexionar al tener la mirada puesta en nuestro sistema penitenciario. Claramente, el alto porcentaje de hombres reclusos lo que nos establece es un sistema penitenciario pensando con una mirada que genera desigualdad de género. Genera desigualdad de género y los datos los evidencian. Cuando hablamos de la situación de las mujeres reclusas tenemos que tener en cuenta que solo hay tres cárceles específicas para mujeres que las mujeres presas encarceladas son mayoritariamente en módulos establecidos para hombres que se les encarcela juntas sin tener en cuenta cuál es la comisión delictiva ni su hecho delitivo cuando realmente para los hombres lo que se establece es una diversificación. El propio defensor del pueblo, como ya se ha dicho anteriormente estableció un informe de cuál es esa invisibilidad de las mujeres reclusas que los formularios solo hablan de internos que los registros no tienen una información diferenciada por sexos que tienen dificultad igualmente para acceder a los espacios comunes para acceder a buenos talleres de formación ocupacional tienen dificultades para el acceso a los contratos de trabajo en el ámbito sanitario igualmente se nos establece cómo hay dificultades y hay desigualdad de género con decir que en la mayoría de nuestras prisiones no hay servicios ginecológicos especializados con lo cual es claramente la necesidad de trabajar para corregir estas brechas de desigualdad a las que se ven sometidas las mujeres reclusas pero igualmente por qué no tener una mirada amplia por qué no tener una mirada amplia hacia cuál es la situación de las mujeres, las trabajadoras las funcionarias de prisiones que se encuentran día a día también con una brecha de desigualdad desde el 2007 la ley de igualdad de hombres y mujeres pues las mujeres funcionarias trabajan indistintamente en módulos masculinos y femeninos tenemos que tener en cuenta que hay un déficit de 3.500 plazas de funcionarios en España y esto supone que determinadas tareas las tienen que realizar mujeres funcionarias ellas solas pues en el ámbito de cerrar las cárceles las celdas, el tener en cuenta también algunas actividades que al hacerlas ellas de una manera individualizada se someten a situaciones de riesgo tenemos una funcionaria para una media de 100 internos varones y lo que me parece totalmente lamentable son algunas de las denuncias escalofriantes les digo desde la perspectiva de género que he tenido que mirar que he tenido que leer me parece totalmente indignante que haya mujeres funcionarias que se estén viendo sometidas a agresiones de carácter sexual en el desarrollo de su trabajo tocamientos, acorralamientos masturbaciones, exhibicionismo miradas lastivas comentarios lastivos en grupo estos a lo que se ven sometidas en su día a día y en muchas ocasiones no denuncian no denuncian porque no confían en la propia respuesta del sistema ayer mismo salía un artículo que se publicaba en la tribuna de Albacete donde se ponía algunos ejemplos de este tipo por lo tanto sí que creo que es muy necesaria una medida de este tipo una PNL de este tipo que nos permita avanzar en el recorrido hacia la igualdad de género de las mujeres reclusas y de las mujeres funcionarias de prisiones desde Ciudadanos creemos que para proteger a estas mujeres ya llevamos tiempo solicitando que se les reconozca ese carácter de agentes de autoridad desde el 2017 llevamos presentando iniciativas en esta línea a lo largo de todo el proceso de prórroga del estado de alarma en las seis prórrogas hemos solicitado que se solicite que se consiga ese estado de agente de autoridad ¿por qué? porque así corregiremos y protegeremos mejor a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad en este caso a los funcionarios de presiones porque así ha habido más de 2.200 casos de agresiones en los últimos seis años que más de uno se podría haber evitado porque no tienen un reconocimiento legal cuando estamos hablando de su autoridad y se necesita creemos que hay que mejorar esta PNL hemos presentado dos enmiendas una concretamente para que haya un informe en el plazo de seis meses que podamos ver en la correspondiente comisión de igualdad sobre cuál es la situación de funcionarias trabajadoras y reclusas igualmente que haya un buen protocolo queremos defender la igualdad sin matices y ahí vamos a estar y por eso no nos fijamos en qué es el Partido Nacionalista Blasco quien presenta esta iniciativa no hablamos de igualdad territorial que sabemos que no les gusta en absoluto pero sí permítame hacerle dos cuestiones y un consejo en el ámbito de género háganse ver los últimos spots publicitarios que ustedes realizan para celebrar el Averri Eguna el que aparezca en la imagen del spot publicitario una mujer planchando y su marido sentado me parece que nos lo tenemos que hacer ver cuando queremos avanzar en lo que es el ámbito de la igualdad de género señora Jiménez tiene que terminar por favor sí señora gracias con lo cual me permito hacerle y darle este consejo y por otro lado decir que vamos a votar a favor de esta iniciativa porque vamos a mirar el interés general y creemos que una iniciativa de este tipo puede mejorar muchísimo la vida de las reclusas las funcionarias de prisiones y abrir brecha en el trabajo por la igualdad gracias muchas gracias señora Jiménez por el grupo parlamentario plural que en este turno también fijará posición tiene la palabra en primer lugar la señora Sabanés Nadal sí señora Olona perdón al amparo del artículo 72 en relación con el artículo 103.1 del reglamento de la cámara solicitamos que inste a la portavoz del grupo parlamentario de H. Bildu a retirar del diario de sesiones la expresión presas políticas y si no proceder de oficio por estar haciendo alusión a población reclusa que cumple condenas por pertenencia a organización terrorista ETA o por actos relacionados con la misma gracias señora presidenta muchas gracias señora Oloma gracias gracias presidenta como decíamos hablamos de mujeres presas y desde nuestro grupo desde más país eco de mujeres privadas de libertad desde más país eco decía estamos totalmente a favor de esta proposición no de ley no nos parece ninguna ocurrencia nos parece por el contrario extremadamente necesaria primero porque hablamos poco de determinados lugares en este caso las cárceles y segundo porque es un deber del Estado la protección y la seguridad dado que además es su única dependen exclusivamente del Estado en el documento sobre prevención de la tortura y malos tratos contra mujeres privadas de libertad del subcomité para prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes de la ONU ya sabemos que hay quien no confía mucho en los organismos internacionales nosotros sí en su noveno apartado dice y señala que los derechos humanos de las mujeres en el contexto de privación de libertad han sido en el mejor de los casos subsumidos a aquellos reconocidos a un sujeto supuestamente neutral pero que en la práctica ha tenido como único modelo al hombre o simplemente han sido ignorados invisibilizados España no es una excepción algunos datos hablamos de desigualdad de género y de discriminación algunos datos suponen un 7,53 de la población reclusa el 70% de estas mujeres ha sufrido malos tratos en algún momento de su vida el 80% de estas mujeres son madres el acceso a talleres formativos es claramente discriminatorio y impide la reinserción y por todo ello votaremos a favor si le añadimos una enmienda que incluya la perspectiva interseccional es decir incorporar distintas realidades etnia clase lugar de nacimiento etcétera y que incluya también la violencia de género como una realidad presente fuera y dentro de las cárceles muchas gracias gracias señora Sabanés gracias Gracias. Gracias, presidenta. Aparte de los informes que citaba el compañero del PNB, le recomiendo que también recuperen la entrevista que le van a hacer a la presa, a la política, a la consellera Dulos Basa, a principios del mes de abril, a TV3. Las mujeres no tenemos el camino en las mismas condiciones que lo tienen los hombres por el simple hecho de ser mujeres. Y las condiciones en las que las mujeres deben cumplir condena en los centros penitenciarios es un ejemplo innegable de ello. Los centros penitenciarios en España están pensados solo para los hombres. Las mujeres que cumplen condena y las presas políticas en España deben adaptarse a unos centros solo pensados para los hombres. De hecho, la reincidencia en muchos casos es consecuencia de las limitaciones que tienen cuando están presas. Por el simple hecho de ser mujeres, no tenemos los mismos derechos. Y pongo un par de ejemplos más de los que ha puesto el compañero. Los hombres tienen derecho a más horas de piscina por el simple hecho de ser hombres y por el simple hecho de ser más numéricamente. Y las mujeres no tienen acceso a toda la formación por el simple hecho de ser mujeres y por el simple hecho de ser menos numéricamente. La solución es clara. Hacen falta centros pensados para las mujeres. Por lo tanto, hace falta innovar e invertir. Y en la inversión me voy a centrar. El pasado 8 de marzo la diputada socialista Eva Granados instaba al gobierno de la Generalitat de Cataluña a menos lacitos y más dineritos. Solucionar el tema de los lacitos es fácil, depende exclusivamente de ustedes, libertad, presos políticos y exiliats. La misma Granados especificaba más tarde, y con su leería, que ella se refería a menos lacitos morados y más dineritos para políticas de igualdad. Pues bien, esto también está en sus manos. No tengan la cara dura de venir a llorar a la Generalitat de Cataluña cuando es su gobierno que se niega a pagar, por ejemplo, 443 millones de euros de IVA que corresponden a los habitantes de Cataluña. O el espolio fiscal que sufrimos cada año de 16.000 millones de euros los habitantes de Cataluña. O cuando su Tribunal Constitucional tumba las leyes de igualdad que se aprueban en el Parlamento de Cataluña. Por cierto, un Tribunal Constitucional politizado que ahora se ve que quiere estudiar la posibilidad de echar a 29 diputados de esta Cámara por ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión. Bien, llevan ustedes dos años en el Gobierno y no han podido ir más allá de gestos y de discursos bien intencionados. Y mientras tanto, muchos tenemos que venir aquí a defender nuestro posicionamiento en peneles como esta o a defender nuestros programas electorales con el aliento de la policía política aquí, temiendo que por defender nuestra ideología o por ser independentistas, mañana aparezca un nuevo informe de la Benemérita fabricado. Y termino. Imagínense ustedes cuántas cosas podrían hacer con este dinero que les he citado si se invirtieran en políticas de igualdad y no en defender a jueces que encarcelan a la disidencia política o en policías patrióticos o en monarquías corruptas. Pero qué esperar de aquellos que dan credibilidad a informes falsos de la Guardia Civil que dicen que algunos catalanes somos corruptos por tener mechas de la rabella de San Joan en casa y no dan credibilidad a un informe oficial de la CIA que dice que el señor X de los GAL es el expresidente Felipe González. Mientras tanto, seguirán ustedes viendo lacitos amarillos y morados. Moltes gracias. Libertad, presos, polítics y exiliats. Gracias, señora Nogueras. Sí, señor Espinosa de los Monteros. Gracias, señora presidenta. También, hablando de artículo 72 en relación al artículo 103.1, le robaría que de la anterior alocución borráramos las expresiones acerca de policía política y de presos políticos. Y no sé si antes se entendió bien, pero nuestra compañera Macarena Lona solicitó lo mismo, la intervención previa. Por lo tanto, le robaría que les invitara a retirar voluntariamente esas expresiones del diario de sesiones y, si no, que tomara usted misma carta en el asunto. Gracias. Muchas gracias, señor Espinosa de los Monteros. Le pregunto a la señora Izcurua si quiere retirar del diario de sesiones la expresión citada. No. Muchas gracias, señora Nogueras. Muchas gracias. Por el grupo parlamentario Vox tiene la palabra la señora Toscano de Balvin. Gracias. Gracias. Gracias, señora Presidente. Ay, señores del PNV, si el machista se vino a levantar la cabeza y les diera, se moriría otra vez del impacto. Esta PNL no tiene mucho sentido, por un lado, porque ya existe un programa de igualdad en el ámbito penitenciario que aplica estas medidas de perspectiva de género en prisiones, pero además no tiene sentido porque hay unas mujeres de las que no se suele hablar, que son las funcionarias de prisiones. Estas mujeres sufren agresiones y violencia en el desempeño de su trabajo y aquí las feministas están calladas y no las defienden ni les dotan de protección. Entonces, menos feminismo de pacotilla y más trabajar por los problemas reales de la gente. Y desde aquí quiero mandar un abrazo a los funcionarios de prisiones y desearles que cuanto antes tengan la condición de agentes de la autoridad. Entonces, la única razón para esta PNL es esta patética competición que hay en el hemiciclo de a ver quién de todos los partidos es el más progre y el más feminista. Y a ustedes, señores del PNV, ahora les conviene parecer más progres para poder pactar con Bildu y el PSOE en las próximas elecciones vascas. Qué pena que el PNV haya pasado de partido de recogenueces de ETA a recogenueces del feminismo. Vamos a centrarnos en la situación de las mujeres en las prisiones. Las mujeres ahora mismo en la población reclusa hay un 7,53% de mujeres que tienen acceso a trabajo remunerado, a programas de educación, de formación profesional, de actividades deportivas, culturales, atención primaria de salud. Tienen las mismas características su régimen que los hombres. Entonces, no sé cuál es el problema. El problema aquí en realidad es que el feminismo necesita seguir colocando a sus estómagos agradecidos y a costa de los impuestos a los españoles seguir manteniendo sus chiringuitos. Porque qué casualidad que en los programas de igualdad en el ámbito penitenciario las soluciones que se aportan son creación de comisiones de estudio, de seguimiento, distintas organizaciones, asociaciones para adoctrinar a la población reclusa. Al final son un sinfín de organismos, de pseudoexpertos que, seamos serios, no van a solucionar en absoluto las condiciones de las mujeres ni en prisión ni fuera de ella. Y es que el problema es que a ustedes las mujeres les importan un bledo. Porque si les importaran se preocuparían más por las funcionarias de prisiones. Las mujeres les importan solo para conseguir sus fines políticos. Y, francamente, las mujeres empezamos a estar muy cansadas de que nos victimicen, nos colectivicen. Muchas mujeres estamos cansadas de que la izquierda se inventa un grupo de personas que no tienen ninguna relación entre sí, solo una característica irrelevante que no nos define, como en este caso es pertenecer al sexo femenino. Y, a partir de ahí, la izquierda planta su bandera, nos amordaza y son los que tienen la autoridad moral para hablar en nuestro nombre. Pues yo, como mujer, no quiero que hablen en mi nombre. No quiero que me victimicen ni que me utilicen. No quiero su paternalismo, ni su condescendencia, ni sus privilegios. Porque su feminismo nos denigra, nos oprime y nos ata. Escúchenlo de una vez. Las mujeres no somos víctimas. Y ahora, por supuesto, irán con la mentira de que Vox se opone a que se mejoren las condiciones de las mujeres presas. Ustedes saben que tienen que mentir. Porque si nuestro discurso se escucha claro y nítido, convenceremos a los españoles. Porque ustedes, en el fondo, saben que el sentido común convence, que el bien convence y que la verdad convence. Vox lo que quiere es igualdad de todos los españoles ante la ley. Quiere que los hombres y las mujeres tengamos los mismos derechos. Y por querer que los hombres y las mujeres tengamos los mismos derechos y por no comprar sus delirios de género, no somos fascistas ni machistas. Lo que somos es libres. Y por esta libertad les decimos hoy aquí, desde esa tribuna, que frente a sus mentiras y sus injusticias de la izquierda y del feminismo, Vox seguirá siendo siempre la resistencia que va a luchar por la democracia y por la igualdad real de todos los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Aguille. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora García Pelayo Jurado. Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, permítanme, desde el inicio de mi intervención, que deje clara la postura del Grupo Parlamentario Popular del Partido Popular. El Partido Popular no puede permitir que en este pleno del Congreso hable sobre los derechos que se tienen que reconocer en el ámbito de las instituciones penitenciarias y que este pleno guarde silencio en relación con la situación que vive o que malviven los funcionarios y funcionarias de prisión. Por eso, quiero decir desde este momento que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado dos bloques de enmiendas. Uno, que se refieren a los derechos de las mujeres reclusas, en los que entendemos que hay que avanzar. Pero también hemos presentado un bloque de enmiendas importante para que se reconozcan los derechos de unos trabajadores y trabajadoras que entendemos que son y que han sido despreciados por parte del Gobierno socialista. Un grupo que trabaja todos los días precisamente por garantizar los derechos de las mujeres reclusas. Un grupo de funcionarios y funcionarias que se dejan la piel todos los días porque las mujeres reclusas viven más seguras, porque las mujeres reclusas se formen, porque las mujeres reclusas estén atendidas, porque las mujeres reclusas, en definitiva, se puedan reinsertar una vez que cumplan su condena en la vida que todos queremos vivir. Por eso, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado un bloque de enmiendas en los que pedimos que el Gobierno socialista aumente las plantillas disponibles de funcionarios y funcionarias de prisiones mediante una oferta extraordinaria y urgente que cubra las miles de vacantes existentes y que garantice el tratamiento diferenciado entre hombres y mujeres encarcelados. Entendemos que para avanzar en la igualdad de las mujeres encarceladas, es necesario que los funcionarios de prisiones sean reconocidos también como agentes de la autoridad, porque la seguridad en la que trabajen los funcionarios y funcionarias de prisiones es garantía también de seguridad para nuestros reclusos y reclusas. Entendemos que no avanzaremos en igualdad en el ámbito de las instituciones penitenciarias sin un plan de mejora continua de la formación de los trabajadores y trabajadoras de las instituciones penitenciarias en políticas de igualdad, pero en planes de mejora continua serios. Y, por supuesto, en nada avanzaremos sin la mejora de las condiciones y las funcionarias de prisiones, incluyendo la aprobación de un plan trianual para la equiparación salarial de este colectivo. Sin derechos de los funcionarios y funcionarias de prisiones, no habrá derecho tampoco para las reclusas y reclusos en nuestras prisiones. Por otro lado, me parece también importante destacarle, y se ha dicho y se ha hablado mucho aquí esta tarde, en relación con la situación que viven las mujeres reclusas en nuestra cárcel. Por eso, entendemos que es fundamental también que se habiliten módulos suficientes para mujeres en nuestro sistema penitenciario, que es necesario que se mejoren los programas de intervención con mujeres en el ámbito educativo, en relación con la violencia de género o en relación con las adicciones, por relacionarles alguno de ellos. Y también entendemos que es importante trabajar con las madres reclusas. Y fundamental también, y es algo de lo que aquí no se ha hablado, de la promoción de la salud en nuestras cárceles. La salud también es un derecho. Garantizar la salud de las mujeres presas también es una obligación. Y en este caso entendemos que es fundamental, sin esperar en informe a ninguno, que cura las vacantes de médicos y enfermeros en las cárceles españolas. Señoras y señores diputados, se ha hablado de los derechos de las reclusas. Se ha hablado por parte de algún grupo político también de los derechos de los funcionarios y las funcionarias de prisiones. Pero todos han guardado silencio en relación con los derechos que tienen también las víctimas del terrorismo. Que también, y no lo olviden nunca, tienen también reconocidos sus derechos. Derechos a conocer la verdad de lo sucedido. Derecho a obtener la reparación del daño producido en términos de justicia. Y las víctimas del terrorismo también tienen derecho a un trato social que reconozca y valore su ejemplo, su dignidad. Este Pleno del Congreso no puede aprobar proposiciones no de ley en las que se reconozcan derechos a la carta. Para unos sí y para otros no. Derechos para todos, para las reclusas, por supuesto, para los funcionarios de prisiones, pero también, fundamentalmente, para las víctimas. Y por eso, tengo que lanzar un último mensaje, en este caso, al Gobierno Socialista y al señor Marlaska. Lamentamos como juez que en alguna que otra ocasión se haya olvidado que las víctimas tienen derecho y que en la nocturnidad del estado de alarma haya traicionado en alguna ocasión a aquellos que defienden la verdad, la justicia y la dignidad como víctimas. Les pido que se pongan en el lado correcto, insisto, derechos para las reclusas, por supuesto que sí, es una cuestión de humanidad y de dignidad. Señora García Pelayo, tiene que terminar, por favor. Pero, por supuesto, también termino derechos para los funcionarios y funcionarios de prisiones. Este grupo siempre les va a defender, este grupo siempre va a recordar que están ahí dejándose la piel todos los días y, en muchos casos, jugándose la vida precisamente para hacer que los reclusos y reclusas tengan derechos. Muchas gracias. Gracias, señora García Pelayo. Muchas gracias, señora Guille. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Zoblanca. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Acierta el Grupo Parlamentario Vasco al plantear esta proposición no de ley para que el Gobierno elabore un informe sobre la perspectiva de género en la política penitenciaria en torno al 7,5% del total de internos en España. Es, efectivamente, un porcentaje muy pequeño en comparación con la población reclusa masculina, pero, precisamente por ello, acarrea una problemática muy solapada y específica que se resume en una sola palabra con mayúsculas que se ha reiterado varias veces esta tarde en el debate. Discriminación. Para corregirla, se precisa ese informe actualizado para el que se ha solicitado acometer medidas que resuelvan las grandes y graves problemáticas de las mujeres en las cárceles españolas. Yo reclamo agilidad para ese informe. Hace una década ya se reconocía desde instituciones penitenciarias que la mujer vive el encarcelamiento de forma diferente y que, por ello, precisa de medidas y soluciones distintas. Hoy, en España, el proceso de, permítanme el palabra, prisionización de una mujer es brutal porque, salvo los cuatro establecimientos reservados solo para ellas, en Brieva, Ávila, Alcalá de Guadalera, Sevilla, Madrid 1, Alcalá, Meco y Guadras, en los restantes no tienen clasificación interior, con lo que, por ejemplo, se aboca a una joven que ingresa por vez primera en una cárcel a una durísima convivencia carcelaria en un ambiente subcultural con altísimo riesgo de ser sometida por presas reincidentes y peligrosas que utilizan códigos extremos y violentos. Por lo tanto, resulta imprescindible aplicar una política penitenciaria que ponga término a esta situación de desamparo y facilitar, además, el acceso de las mujeres a una rutina carcelaria que les proporcione seguridad, estímulos y mejoras en su formación y educación y, con todo ello, tratar de aumentar sus posibilidades de retorno a la vida cotidiana alcanzando la plena administración social tal y como establece nuestra Constitución. Señorías, quisiera referirme a las mujeres que hoy cumplen condena en Asturias, 70 en el módulo 10 y otras 8 en la modélica unidad terapéutica educativa que recupera paulatinamente los mejores niveles de su funcionamiento tras varios años de inaceptable arrinconamiento por una antigua dirección de la cárcel avalado de forma incomprensible por el anterior Gobierno. En 2012, junto con otros diputados y senadores, tuve ocasión de charlar con los internos e internas que estaban adscritos al Espacio Libre de Drogas de la UTE de Villabona, escuchar sus comentarios y conocer sus esperanzas. Muchos ya están libres y reencertados, no pocas eran mujeres. Al apoyar esta proposición y con el recuerdo para los funcionarios, educadores y entidades colaboradoras de la UTE y para los millares de asturianos que respaldaron su labor, de nuevo mi compromiso para mejorar las condiciones de las prisiones en pos del mandato constitucional de resocialización con otra llamada de atención al Gobierno sobre la recuperación de los denominados centros de inserción social que cumplen un papel intermedio entre la vida carcelaria y la vuelta a la vida social cotidiana. La crisis anterior se llevó por delante la construcción de algunos de estos centros que son de gran utilidad que habría retomar aquellos proyectos aparcados. En todo caso, le pediría al diputado señor Aguirrechea un esfuerzo para que se adapte una transaccional que recoja algunas de las propuestas que se han planteado en esta tribuna y en las enmiendas y fundamentalmente en defensa de los funcionarios de prisiones, en la mejora de las plantillas y en el avance hacia su equiparación de los salarios. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Martínez O'Blanca. Por el grupo parlamentario republicano tiene la palabra la señora Vallogera Balanya. Gracias. Gracias. Buenas tardes, diputados y diputadas. Gracias, presidenta. Empiezo por el final y anuncio que votaremos favorablemente, salvo que hagan algo raro con las enmiendas, a esta PNL porque nos parece que es obvio que es una cuestión de justicia social básica. De todos modos, quisiera hacer unas cuantas reflexiones sobre el tema. Básicamente cuatro. Primero, la única pena que admite esta Constitución española es aquella que estará, dice textualmente el artículo 25.2, orientada a la reeducación y a la reinserción. En cambio, vemos continuamente un discurso basado en el populismo punitivo. Más delitos, más prisión, más larga y si pudiera ser más dura, basándose en la pena como castigo. Y venganza alineada con los principios de justicia retributiva, que son, por cierto, muy antiguos, como algunas opiniones oídas en esta Cámara. Bien, deben utilizarse con mucha más frecuencia y con mucha más profundidad las penas y las medidas alternativas a la prisión. Especialmente mujeres, la función resocializadora que debe ejercer la pena es mucho más efectiva si no rompe todavía más su red familiar y no expande su pena a todo su círculo y a todo su entorno porque habitualmente son las cuidadoras de hijos e hijas, son las cuidadoras de gente mayor, son el sustento de su familia como en todas partes y por tanto esta situación de prisión las castiga a ellas y además a todo su entorno, victimizando todavía más esta situación. Segundo, no solo debe aplicarse la perspectiva de género en el cumplimiento en el ámbito de la prisión, esto es en el cumplimiento de penas, sino también y probablemente antes en la lectura y modificación del Código Penal español modificado 32 veces desde 1995. Debería revisar toda la estructuración ya que está basada en una visión machista de las relaciones sociales y lo que es peor está siendo aplicado por un poder judicial impermeable a los cambios sociales que se están produciendo y a los que se producirán. No es suficiente con cambiar determinados delitos a través de leyes orgánicas, parciales, sino que debe revisarse la política penal completamente para incorporar la mirada feminista a la política jurídico penal. Tercero, ustedes se preguntan muchas veces por nuestra convicción y empecinamiento en crear nuestra propia república y no han entendido nunca que estamos así porque creemos que la libertad y la calidad debido a nuestros ciudadanos y ciudadanas sería mucho más profunda. Pues esta PNL me viene perfecta porque les explicaremos de qué manera queremos gobernar nuestra república. En noviembre de 2018 el Departamento de Justicia con la consejera Esther Capella al Frente publicó este libro Género y prisión Programa de perspectiva y equidad de género en el ámbito penitenciario. Se lo pasaré por si quieren tomar notas. Precisamente se afrontan todas estas cuestiones y se hacen común porque no solo es el libro es cómo se ha hecho este libro. Parte de las vivencias y de las experiencias de funcionarias de funcionarios de presas que relatan y que a partir de este lugar explican cómo debe ser la prisión para que tenga la función resocializadora que debe tener. Dan voz a las reclusas ponen en el centro las vivencias ponen las realidades para que toda la experiencia asociada a la presión no sea simplemente una venganza de la sociedad sino un recurso para enderezar vidas troncadas que es de lo que se trata. En demasiadas ocasiones parece que hay determinadas fuerzas políticas que quieren utilizar el código penal para encerrar cuantas más personas en la presión mejor y cuanto más tiempo mejor. Quieren usarla de basura donde dejar los despojos que ellos creen de nuestra sociedad. nuestra mirada es exactamente la opuesta el paso por la prisión debe ser siempre la posibilidad de reparar el daño la posibilidad de aprender a volver a empezar y aunque el porcentaje de reclusas es solo del 7,60% la mirada feminista también en este ámbito favorecerá a todos los que estén en prisión. Bien cuarta y término no puede olvidar en esta intervención vayan tomando nota por favor de los artículos a dos grandes mujeres feministas que están en prisión en este momento sin haber cometido delito alguno. Sí, son presas políticas Carmo Forcadell y Dolores Basa con su experiencia con su pensamiento y con su práctica feminista han modificado no solo sus condiciones en prisión sino las de todas las reclusas que comparten módulos con ellas y han conseguido tejer esa red feminista que nos acompañan las mujeres en nuestros peores momentos. Para ellas lo único decente es la amnistía. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias señora Vallujera Sí, señor Espinosa de los Monteros Como es la tercera vez ya en esta sesión señora presidenta que se hace alusión a presos políticos y las dos anteriores le hemos pedido a través de artículo 72 en relación con el 103.1 que o bien se les solicitara a las personas que habían emitido esas palabras que la retiraran o en caso contrario que usted misma las borrara del diario de sesiones cosa que no ha hecho le imploro a que tenga en consideración esta última parte si no quiere retirar del diario de sesiones una expresión similar que usted misma tome la decisión de borrara del diario de sesiones por cierto siguiendo el criterio de su vicepresidente la semana pasada que hizo exactamente eso con una expresión mucho menos dura de este grupo parlamentario Gracias Gracias señor Espinosa de los Monteros entiendo que me solicita que solicite a la portavoz de Esquerra Republicana la señora Vallujera que retire del diario de sesiones la misma expresión señora Vallujera Muchas gracias He entendido la segunda parte también señor Espinosa de los Monteros Muchas gracias Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Comun Podem Galicia en Común tiene la palabra la señora García Puig Gracias Muchas gracias presidenta Tengo que empezar mi intervención respondiendo respondiendo a Rox desde el feminismo Ayer fue asesinada una mujer en Úbeda y sus dos hijos a manos de su marido Hay víctimas porque hay agresores Hay víctimas porque hay asesinos y con la intervención que han hecho ustedes han dejado muy claro de qué lado están Me centro me centro ahora en la PNL que nos ocupa hoy luzco esta camiseta para mostrar nuestra solidaridad con el movimiento antirracista que se ha alzado a raíz de las asesinaturas George Floyd en Estados Unidos pero para denunciar también el racismo que vivimos en nuestro país racismo que por cierto hemos escuchado de la boca de un grupo de Mossos de Escuadra en Cataluña contra un joven y que aquí como en Estados Unidos el conseller Buck ha optado por cerrar el tema y por la impunidad bajo el gris sinónimo de cambio de destino pues bien decía que luzco luzco esta camiseta contra el racismo también porque el racismo tiene mucho que ver en la PNL que nos ocupa sobre cárceles y mujeres y aquí me voy a remitir a lo que nos ha enseñado el feminismo sobre la interseccionalidad es decir la manera como diferentes categorías sociales y culturales interaccionan y provocan diferentes niveles de discriminación porque está claro que quien entra en la cárcel y en qué situaciones se haya en la cárcel tiene que ver y mucho con el género como indica la PNL pero también con otras categorías como la clase social o la etnia por eso me voy a permitir en esta intervención citar a la activista y escritora afroamericana Angela Davis que dice que en una sociedad racista no es suficiente con ser no racista que debemos ser antiracistas por ello debemos luchar contra todo tipo de racismo también en la institucional en el caso de George Floyd pero también permítanme que lo diga en casos que nos ocupan en nuestro país como y debo citarlos el caso de Ilias Tajiri originario de Marruecos que murió con 18 años en un centro de menores en Almería o el caso de Daniel Jiménez un hombre de etnia gitana fallecido en un calabozo de Algeciras agradecer al grupo vasco que ponga sobre la mesa un tema tan importante como este como el de mujeres en centros penitenciarios puesto que la ausencia de perspectiva de género en nuestras cárceles supone una doble condena vivimos tiempos difíciles se ha citado y aquí la sensibilidad hacia los derechos humanos y el garantismo penal se ve muchas veces cuestionado por el populismo punitivo del que acabamos de ver un ejemplo en manos de Vox en manos del grupo popular y que promueve por toda Europa y por todo el mundo la extrema derecha un punitivismo de brocha gorda contrario a los valores de nuestra constitución y al objetivo de reinserción social que recoge como decía nuestra constitución de nuevo me remito a las enseñanzas feministas de Angela Davis que dice que las prisiones no hacen desaparecer los problemas sociales sino a los seres humanos la falta de vivienda el desempleo la drogadicción las enfermedades mentales el analfabetismo son solo algunos de los problemas que desaparecen de la vista pública cuando los seres humanos que luchan con ellos son relegados a jaulas pues bien como dice esta cita de Angela Davis muchos de estos problemas tienen que ver con el racismo y con la misoginia de hecho hay una sobre representación en nuestras cárceles de mujeres migrantes o gitanas por delitos contra la salud pública vinculados a cuestiones de subsistencia en este sentido destacar el informe baraní un informe sobre mujeres romaníes y el sistema penitenciario que refleja el antijitanismo sexista que sigue permeando en nuestro estado y que por supuesto permea también en tribunales y en las propias instituciones penitenciarias pues bien como decía al principio apoyamos sin duda algunas de esta PNL votaremos a favor celebraremos también que se incluya alguna de las de las enmiendas por ejemplo las que hacen referencia a la interseccionalidad que citaba al principio de mi intervención y bueno y remarcar también que de hecho ya hay diferentes proyectos en el Ministerio de Interior y también en el Instituto de la Mujer encaminados a informes en este sentido y queremos pedir que en consonancia con lo que piden los colectivos que trabajan en derechos humanos y prisiones se tengan en cuenta otros ejes de opresión como los que he citado durante mi intervención y aquí mi último pensamiento muy breve para las mujeres transpresas no podemos permitir que no se respete su identidad de género también en las cárceles sus derechos los defiende ahora mismo una instrucción una instrucción sobre integración penitenciaria de personas transexuales aprobada durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero pues bien las mujeres trans gracias a esa instrucción son ingresadas en módulos de mujeres seguiremos luchando no solo para no dar un paso atrás en los derechos de las personas trans sino para seguir avanzando porque recordémoslo los derechos de las personas trans son derechos humanos muchas gracias gracias señora García señor Espinosa de los Monteros ¿para qué pide la palabra en estos momentos? en estos momentos señora presidenta en uso del artículo 72 en relación al 71.3 por alusiones que faltan al decoro de esta Cámara que nos han hecho directamente ¿cuáles son las alusiones? ha dicho si hay víctimas tiene que haber agresores y ya sabemos de qué lado está Vox y si lo saben sabrán que Vox está siempre del lado de las víctimas con independencia de su sexo o de su raza no como ustedes cuando acaben continúo silencio no como ustedes que eligen unas víctimas sobre otras y se ponen unas camisetas en las que dicen que hay unas vías que importan y diera una cosa importan todas las vidas sea cual sea su raza sea cual sea su sexo y sea quien sea su agresor gracias señor Esquinosa de los Monteros por el grupo parlamentario socialista tiene la palabra la señora Berja Vega gracias presidenta desde el grupo parlamentario socialista queremos manifestar nuestro firme rechazo al asesinato machista de este domingo en mi tierra en mi provincia en Jaén un machista criminal asesinó a una mujer y a sus dos hijos en Ubeda no es un crimen familiar como lo ha llamado el señor Moreno Bonilla presidente de la Junta de Andalucía y rehén político de Vox es violencia de género señorías violencia de género y les voy a decir por qué es violencia de género es violencia de género porque el machismo mata y nos están asesinando por ser mujeres por cierto quienes niegan la violencia contra las mujeres se convierten en cómplices del machismo y también de la violencia señorías del PNV quiero transmitirles lo acertado de su iniciativa incorporar la perspectiva de género y la mirada feminista a la totalidad de las políticas públicas es un mandato legal que debemos de cumplir y que el gobierno de España tiene muy interiorizado las administraciones públicas tenemos la obligación de conocer de forma diferenciada cómo nuestras actuaciones afectan a mujeres y a hombres y corregirlas corregirlas si están construidas con una mirada que coloca a los varones como el centro de todo y el caso de las instituciones penitenciarias es muy evidente incorporar la perspectiva de género en las instituciones penitenciarias es una labor que ya el gobierno está haciendo pero que vamos a seguir continuando haciendo por lo tanto consideramos señorías del PNV que el informe que solicitan es una buena herramienta para tener el diagnóstico y construir sobreseguro de hecho además el propio ministerio de interior en diciembre de 2019 ya puso en marcha una investigación dirigida a todas las internas que tiene como objeto el mismo que ustedes solicitan aquí por lo tanto agradecerles como les decía su iniciativa y mostrarles nuestro apoyo y votos favorables tal y cual lo han presentado señorías la PNL del PNV da cumplimiento a una ley la ley de 2007 la 3 barra 2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres como saben señorías esta ley fue una ley impulsada por un gobierno socialista con el apoyo de todos los grupos políticos presentes entonces en la cámara a excepción de la de la atención del Partido Popular entonces en 2007 Partido Popular y Vox militaban en la misma fila hoy en 2020 ya no militan en la misma fila pero militan en la misma idea y eso señorías del Partido Popular es muy peligroso muy peligroso porque sus señorías de Vox son altavoces del machismo altavoces del machismo y junto a esos altavoces las derechas todas juntas han intentado criminalizar por todos los medios el 8 de marzo y fíjense que no que no lo han conseguido la juez ha archivado la causa no hay responsabilidad política y no hay relación entre el 8 de marzo y los contagios y esto esto señorías no lo dice la portavoz de igualdad del PSOE lo dice la justicia española han mentido han mentido sin despeinarse acusando a las feministas de criminales y la caza de brujas a las que han sometido a todo el movimiento feminista y al gobierno de España requiere y exige una rectificación pidan disculpas señorías de la derecha pidan disculpas a las feministas españolas y a mi compañero José Manuel Franco señorías la PNL del PNV pide perspectiva de género en la política pública y vamos a hablar de perspectiva de género le cuesta o no señorías de las derechas las políticas públicas feministas han llegado para quedarse porque sólo con miradas feministas en las instituciones podemos combatir la violencia contra las mujeres porque sólo con perspectiva de género en las instituciones podemos avanzar en el reconocimiento de nuestros derechos como ciudadanas y porque gracias a leyes igualitarias las mujeres accedemos a los cargos de representación todas las de izquierda y las de derecha la hija de una trabajadora en la casa y de un albañil y la heredera de un marquesado al igual que la política penitenciaria y la política pública en general la perspectiva de género y la mirada feminista tienen también que imprenar toda la reconstrucción social y económica y este grupo va a poder todo su esfuerzo en que así sea y termino señora presidenta mi compañera feminista la escritora Nuria Varela dice que ya no hay ningún lugar en el mundo donde no haya feminismo señorías de la ultraderecha han llegado ustedes muy tarde porque el movimiento feminista ya está en todas partes porque son ustedes un reflujo machista de una ola que es imparable y porque justo han aterrizado en estas cortes para chocarse una y otra vez con la firmeza de un gobierno igualitario y feminista muchas gracias gracias señora Berfa sí señora señora guirrechea sí por alusiones yo he esperado al final del punto para pedir mi turno la señora diputada de Vox ha dicho que mi grupo parlamentario es recogenueces de ETA algo bastante más grave que preso político yo le voy a pedir que no quite del diario de sesiones lo que ha dicho ella porque cada uno tiene que ser consecuente con lo que dice de la misma manera que quiero que pongan el diario sesiones que yo he dicho que ellos son nueces del franquismo gracias señora guirrechea he entendido de su intervención señora guirrechea que facilitará la mesa la enmienda transaccional cuando esté negociada le recuerdo que en todo caso tiene que ser antes de que termine el pleno así será señora presidenta gracias continuamos con la proposición no de ley del grupo parlamentario mixto el señor Mazón Ramos sobre el estatuto de consumidores electra